Saludos a todos y a todas, ¿qué tal? Una vez más, amigos, te invito a suscribirte a mi canal para que así no te pierdas este tipo de trabajo y muchas cosas más que estaré subiendo. Y sin dar muchas vueltas, te digo que para prender el arma de este rayo, fíjate como lo he puesto dejando un hoyo de espacio en blanco al tambor y ubicando en el aro un hoyo correspondiente que vaya a la misma dirección que ya lo he puesto. Allá se nota, así volteamos y te fijas que entre el medio de estos dos del lado abajo, cae un rayo igual como cayó el mismo de la misma forma. Así volteamos y acá tenemos los rayos que van arriba de esos mismos ya puestos, pero de este lado. Y como te digo, dejando un hoyo de espacio entre el medio, coloco uno. Y eso ya sabiendo que te va a ir es porque, como te digo, cae entre el medio de estos dos del lado arriba, el lado más en la mitad posible. Así completo todo. Bien, una vez se ha completado, sostengo los rayos y los guío a la derecha igual como he guiado los que están abajo se ven a la izquierda porque hemos volteado. Y lo guiado, todititos a la derecha. Y justamente para saber dónde va de igual forma como te dije antes te coloca acá el rayo, al ladito el hoyo correspondiente que vaya a esa misma dirección donde lo he guiado. Ahí se nota. Ese va ahí, este va ahí, el otro va allá. Y sucesivamente lo he puesto como te digo uno al ladito de otro en los hoyos correspondientes que vayan a la dirección exacta, uno para acá, otro para allá. Así vemos los hoyos en blanco como caen y al contrario caen en blanco y de igual forma del otro lado. Tengo los rayos faltantes tengo solo la mitad de lo que faltan así poniendo lo que van por fuera acá pero pondremos lo de abajo primero que estén por dentro quedando de esta manera así demuestro lo que he puesto por dentro una vez que damos la vuelta ubicamos 100 para que no se nos salga y una vez que damos la vuelta sabemos ubicarlos todos al contrario uno ya sabe dónde cae, acá así caen todos y así sucesivamente caen los que faltan del otro lado de la otra mitad aquí lo tengo, lo he puesto quedando de esta manera así te digo que completamos la mitad faltante lo que faltan abajo y sabes no te pierdas otro video que estaré subiendo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas todos estos trabajos y muchas cosas importantes como te sigo diciendo voy a hacer algunos videos que serían de gran ayuda para muchas personas no olvides suscribirte cuando ya están puestos nos volteamos nuevamente y la misma opción todos al contrario buscando la caída exacta en el rin una vez armado procedemos a alinearlo todo tenemos que apretarlo dejarlo derechito vamos a estar subiendo más cosas importantes aparte de este tipo de trabajo se hace muchas cosas vamos a empezar con esto como lo alineo como lo puedes dejar derechito con los rayos bien apretados esto es importante para que las fotos anden alineadas un tipo de vibración ya que si no lo tenemos bien alineado nos puede dañar los rodamientos de la moto nos puede dañar la cadena estos rayos nos faltan pueden cuartear uno a uno con rayos la vibración es que nos forma en el lado por eso es importante apretarnos bien y dejarnos todos bien alineados no olvides suscribirte activar la campanita para que los no olvides no olvides de suexisting y las veces que no hay que no hay que no hay ¡Vamos! 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 ¡Vamos!